Yo, 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 decidí escribirle para decirle Que el tiempo más se pasa y ya no quiero irme Me siento mal pero me dicen flaco Hay que seguirle, muchas canciones que hago Y ya no sirven Escuche bien lo que le voy a contar No lo digo hacer pero lo quiero expulsar Lo siento así, llego a incomodar No estoy tirando, reclamando Solo me quiero desahogar Yo, todas las noches me ponía a meditar Que el porque estando enamorado vivo en soledad Que el porque con tanto amor quiero llorar Conclusiones que llegaron y me hicieron estallar Solo le pido a Dios mucha fortaleza Y que le ponga alegría cuando sienta tristeza Me quedé sin castigo y sin princesa Es tan cabrón ver como un amor cada día cesa Lo siento por las promesas pero me explotó la cabeza Quería un futuro feliz y mire como estoy con tanta tristeza Perdóneme por todo mi querida princesa Solo quiero que usted sea muy feliz Que deje el llanto y se ponga a reír Mucho dutáculo en esta vida que hay que destruir Es tan difícil aceptar pero tenemos que seguir La soledad me invade y quizá es mi culpa Lo tuve todo y ahora todo se sepulta Pido sus perdones pero su disculpa Estará mi corazón hasta el día de mi catapulta Vivo encerrado, vivo angustiado Y no me importa si es un sueño estoy condenado Que viva el amor aunque me tenga traumado Que viva el canto mi único aliado Espero nadie la haga sufrir Que todo en su vida sea muy feliz Que dentro del razón, que ya no piense así Yo estaré orgulloso de usted cuando ya esté ahí Yo estaré orgulloso de usted cuando ya esté ahí Yo estaré orgulloso de usted cuando ya esté primero Yo estaré orgulloso de usted porque no ya esté ahí